No perdamos el tiempo ya que mi hijo no está aquí. ¿Ah, sí? ¿Estás desarrollando? Sí. Oye. ¡Ami! ¿Venga? ¿Te gusta? Sí. Me encanta. Ay, me encanta. Es porque estás tan jovencito. ¿Qué es lo único? ¿Te gusta? Sí, claro. Ay, mecánica, por favor. Tira. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces? Mi amor, cálmate, mira. No es lo que parece. ¿Te das cuenta? Es mi mejor amigo, estás loca. Mira, mira. Escúchame, por favor, escúchame. ¡Maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡No me puedes hacer esto! Por favor, no me... ¡Nárgate! ¡Nárgate! Pues no vayas a decir eso. ¡Nárgate! ¡No me puedes hacer esto! ¡Mírame! 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 ¿Cómo puedes hacer esto? Déjame explicar, Cris. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dime! Estás loca. ¡Ay, mi niño! Ojalá entendieras que para el amor no hay edades. Pero ahora me vas a escuchar. Hijo, ¿podemos hablar? No quiero escucharte. Quiero que te vayas. Mi amor, sé que es tu mamá que lo trajer aquí a la casa. Y sé que no podrás entender lo nuestro. ¿Cómo? Lo nuestro. Si te estás escuchando, es mi mejor amigo. ¡Rehacer tu hijo! Pero no lo es. También merezco rehacer mi vida. Sí, pero piensas rehacer tu vida con ese imbécil. Podría... Es un niño. Por ti, por Dios. Y yo merezco ser feliz, hijo. Y no me puedes estar pidiendo. Pasa toda mi vida sola. Y hazlo. Nadie te dice que no. Pero no con gente de mi edad. Tu padre se fue con una jovencita. Y me dejó por esa. Yo no puedo hacer lo mismo que... Qué injusta que eres, mamá. En serio. Parece que te estás vengando en vez de estar feliz. O es venganza o no, lo voy a hacer. Te guste o no. Hola. Te guste o no, lo voy a hacer. ¿Exhala? Sí. Mira. La que te compre. ¡Guau, mi amor! Ese reloj que tanto quería. Te lo molestes. Toma, cariño. Bebe un poquito. De seguro debes estar cansadísimo. Por supuesto. Si eres una fiera. Sí. No quieres otro, ¿tú? Claro, encantado. Vieja y lusa. ¿Qué pensará? ¿Que me voy a quedar con ella? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para la cita de mañana? Muy bien. Entonces, allá te veo. Yo también. wollen. Bueno, hola. Bueno. Sí. Sí. ¿Qué es? Sí. Lorena, 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 nada, Lorena, nada, Lorena, nada, Lorena, nada, ¿qué crees que estás haciendo, ah? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa con mi novio? ¿Quién es ella? ¿Qué haces con esta mocosa? ¿Qué haces con esta squeak, ah? No me digas que es tu mamá o tu abuelita. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo o qué? Ahora mismo te vas a la casa y me vas a explicar qué está pasando aquí. Espera, espera, espera. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. A mí no me interesas para nada, a serio. Estoy cansado de ti, mírate. Eres una vieja, estás toda acabada. ¿Qué creías? ¿Que me interesabas para algo serio? ¡Pues no! ¿Qué estás diciendo? Dijiste que me amabas, que yo era la mujer de tu vida y no esta mocosa. ¡Qué ilusa que eres! ¿Cómo crees que mi novio se va a fijar en alguien así como tú? Mírame a mí, estoy toda horror. Es obvio que él solamente quería pasar un momento de diversión contigo y sobre todo, sacarte provecho. Te juro que estas cosas las vas a pagar, amor, te lo juro. Esto no se va a quedar así. Disculpa. ¿Me escuchaste? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Él es mío! ¿Me escuchaste? ¡Te juro que me las vas a pagar! ¡Mirioso! ¡Quiero que desaparezcas de mi vida, ¿oíste? ¡No te quiero volver a ver! Ya estaba esperando. Y no te pregunto con quién estabas, por qué soy y con quién. Por favor, hijo, no empieces. De verdad que me siento muy mal. Lo siento, pero debemos hablar. Tengo que contarte algo. ¿Sí? ¿Sí? Me voy a vivir con mi papá. Estoy harto de hacer la burla de toda la escuela y de la gente. Mira, hijo, yo te pido perdón. No te vayas. De verdad que yo voy a cambiar, hijo. Te juro que voy a cambiar. Qué pena, mamá. Pero me hiciste tanto daño que no te creo mal. La decisión está tomada. Me voy. No, no, no. Por favor, por favor, mira. Escucha. Me voy. Y nunca más me volverás a ver. No, no, no. Te juro, te juro que voy a cambiar. No, lo siento. Por favor. No me topes. Por favor. No me topes. Por favor. Perdóname. Me equivoqué. Hijo, por favor. Perdóname. Perdóname.